El tema se titula Amor de una noche. Te digo algo, la verdad este tema me tiene muerta de la risa, porque es la fantasía de muchas personas. Muchos lo han logrado y otros no. Es el momento de olvidar todos los problemas de la vida, o sea, lo cotidiano, todos los que agobian nuestra vida, tanto al hombre como a la mujer, wow. Dios mío, qué rico. El amor de una noche es como estar en un castillo, como un príncipe o una princesa. Todo solo mío, qué encanto. Vivir una noche de esta es inexplicable. Solo lo que lo han vivido, saben lo maravilloso que es. Wow, lo que lo han vivido, este momento, saben que es espectacular. Y saben de qué estoy hablando. Todo mágico, lleno de pasión, felicidad, encanto, poder, dominio total. Ahí no se pregunta, tampoco se hace pregunta fuera de lugar por cosas sin sentido. Por ejemplo, tú me amas, tú me quieres, o buscas una relación seria. No, 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 no estamos para eso. Pues no, solo se vive el éxtasis del amor al máximo. Ahí todo es mejor. Ahí el hombre muestra su mejor versión. Cuandoenses, como un príncipe de cuentos de hadas. Ese fuego en la sangre se ve desde lejos y se juntan con el señor alcohol. Bueno, ese hotel se convierte en una llama súper ardiente. ¡Qué gustazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué estrés! De sensación, el amor de una noche es como el cuento del nunca jamás, con muchas fantasías, muy inocente, desde el principio hasta el final, que vive el amor. No importa en qué posición total, sigue siendo el sentimiento más bello que puede existir sobre la faz de la tierra. O si no, pregúntale al apóstol Pablo que dijo que permanezca esas tres palabras, el amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de todo es el amor. ¡Que vive el amor! ¡Yupi! ¡Gracias!